No seremos esclavos modernos. Es una de las frases que se escuchó en las manifestaciones en Grecia el 22 de septiembre. Ese día, el primer ministro de derecha, Kyriakos Mitsotakis, logra aprobar una ley laboral ultra flexibilizadora que legaliza la precarización laboral. Esta ley, totalmente escrita a favor del empresariado griego, establece, primero, la posibilidad de un sexto día laboral. Segundo, aumenta a 13 las horas de trabajo. Tercero, pasa 74 años la edad jubilatoria. Y último, prohíbe los piquetes en lugares de trabajo que pueden evitar que otros entren a trabajar. O sea, criminaliza la protesta. Mitsotakis gobierna el país desde 2019, pero en junio de 2023 fue reelecto y ahora Nueva Democracia, su partido, tiene 158 diputados sobre un total de 300. Es decir, la mayoría automática para pasar leyes. Con la excusa de incentivar el trabajo, votaron esta nueva ley que flexibiliza mucho más las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras y los trabajadores que dejan su vida en los laburos para poder sobrevivir, quitándole su tiempo de descanso y disfrute con su familia o amigos o para hacer lo que deseen. Pero el ajuste brutal no empezó ahora. En 2015, la formación de izquierda reformista, Sirisa, llegó al poder. Prometían terminar con los planes de ajuste de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. El pueblo griego en ese momento eligió a Alexis Tsipras como primer ministro e incluso votó en un referéndum el rechazo a las condiciones impuestas. Pero Tsipras y Sirisa le dieron la espalda al resultado y firmaron un acuerdo que implicó más ajuste, recortes y privatizaciones. Y obviamente también reprimieron a los manifestantes. Y cuatro años después, en 2019, Sirisa perdió el poder ante el partido de Mitsotakis. No me digas que esta historia no te suena al frente de todos en 2023 en Argentina. Como dijo Miriam Bregman, candidata al Frente Izquierda de Argentina. A la derecha se le enfrenta siempre, porque si no, crece. Por eso, desde la izquierda diario, nos solidarizamos con los trabajadores y la juventud griega que sale a luchar. En Grecia y en todo el mundo, que las crisis las paguen quienes las provocaron, los empresarios y sus gobiernos, no el pueblo trabajador.